ella es una madrugadora a las 7 de la mañana ya está arriba bueno yo creo que eso es lo normal lo que pasa es que luna nos mal acostumbró luna duerme como hasta las 9 de la mañana 9 y media pero está conectada con sky y últimamente se está levantando a las 7 y pico también yo creo que la escucha miren cómo quedaron las fotos miren qué lindas quedaron perfectas con los colores de su cuarto la alfombra el letrero de su nombre me encanta por aquí hice una pausa para cortar en las uñas que no soporto las uñas largas y de creche muy rápido y